¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Jaxi, estamos en esta sesión siguiente de Mario Adventure, que no sé en cual vaya, y estamos en el pinche mundo de Colossal Classics, y este... ¡Qué puto! Está todo gigante. ¿Qué? Se fue lo... La madre. Estamos en Colossal Classics, que es el mundo 6. Sí, el mundo 6. Y consiste prácticamente en remakes, al parecer. Al parecer, consisten prácticamente en remakes de... De, 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 de qué putas. Bueno, ok. Este, parece que son remakes de... De varios niveles... De niveles viejos, por decirlo de una forma, no clásicos de... De toda la saga de Mario. Y este es el nivel... De hecho, este es el nivel 1 de... ¡Brr! Del primer juego de Mario. Y está hecho en el mundo de los gigantes. Y... ¡Puta madre! Bueno, pues, en fin, acabo que ni quería. Espero que, puto moda, te quites de ahí. Muy bien, gracias. Aunque, a pesar de que no salgas, me molestas a mí. Espero que hayan tenido una buena semana. Porque yo tuve tiempo de exámenes. De hecho, hoy tuve uno. Hoy jueves. Esto lo van a ver ustedes un viernes o un sábado. No sé. Pero yo este viernes... Este jueves tuve un examen. Espero librarlo. Si no lo hago, ya valió. ¡Madre! Pero... ¡Unta madre! Pero espero que todo vaya bien. ¿Qué más? Hoy subí, este... Dos trailers de... Bueno, un trailer doble, mejor dicho. Uno es de... De... La segunda parte, me parece. O tercera, no. No, segunda. Segunda parte de Fear. Y... ¡Hora, cabrón! ¿Qué pedo? Bueno, aquí es... Bueno... Uy, llegamos. Uno es de la segunda parte de Fear. Otro es de la segunda parte de Puro. Ajá. Y ya, por ejemplo. Es un trailer doble. Espero que los vean. Están muy buenos, la verdad. Sobre todo el de Fear, que está bien pinche largo. Y ahorita ya tengo grabados... Este... ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? Una flor. Este... Ahorita ya tengo grabado la... El cuarto capítulo, porque... Quizá no lo van a ver el... O bueno, mejor dicho. Quizá no han visto el... ¡Pfff! Muy bien. Ajá. Quizá no han visto el... Capítulo de Fear. Pero, pues... Si no lo han visto, les comento. Voy a dejar de grabarlos por partes. Así de... Parte 1, parte 2. Y voy a empezar a grabar mejor los capítulos. Y los voy a partir en videos de... De 20 minutos. Para la comodidad de todos. ¿Por qué de todos? Porque a mí personalmente me cuesta mucho, la verdad. Me cuesta mucho hacer que el video... ¡Pfff! Hacer que el video... ¡Qué putas fue eso! Hacer que el video... Pues, este... Lo correcto. Por ejemplo. Quería que el video de Fear... El video me... Me cagué. No. Estaba cerrado del miedo, la verdad. Quería que el video de Fear empezara... Lo menos posible. Y me pesaba de... Quería que me pesara lo menos posible. Y me pesaba, este... De... Me pesaba 400... 500 megas. Yo dije... No mames. La neta, no mames. Yo no voy a subir eso. O sea... La cavidad... La cavidad... ¿Qué putas estoy pensando, güey? La calidad está... Estaba muy mala. ¿Y para 500 megas? O sea... O sea... ¿Qué... ¿Qué putas? Y pues decidí... No... No... Incluso lo mencioné en el video de... ¡Porale! ¡Qué puta madre! Dije... Yo no voy a subir eso. La verdad, yo no voy a subir eso. Así como está. Eh... Busqué un poco... Y con un poco me refiero a un chingo. Cómo manejar... Cómo... Cómo... Cómo qué... Cómo mejorar la calidad... Y no lo... Y lo conseguí... Eh... Lo conseguí entre comillas... Porque no sé... Este... Ay, cabrón... A ver... Lo conseguí entre comillas... Porque este... Porque la... Igual la calidad no... No... No me terminó de gustar... La calidad es buena. No es la perfecta, pero es buena... Dentro de lo que cabe... Y me... Eh... Me pesó... ¿Cuánto? Este... Me pesó... ¿Cuánto me pesó? Ah, sí. Me pesó 350 megas. Ok. Como repito, no... Ahora... No es... No es mucho. Dentro de lo que cabe... ¿Por qué retrocedí si no me muero con el agua aquí? Este... Eh... Que no es mucho... Pero... No me... Me enojó. La... La verdad me enojó mucho... Porque el video... Porque yo también dije... Cabrón, si sé que... Está medio difícil... Conseguir buena calidad... Y... Todavía hago el pinche video de una hora... Y me pesa mucho subirlo así... Pues no se puede. Por ningún lado se puede, sí. Así que... Decidí... Eso. Tuve esa... Esa decisión. Quizá fue una muy... Vuelva. Quizá muy mala. Sobreviví no se vi como putas. Pero... Así va a quedar. Voy a grabarlo por... Por capítulos y... Lo voy a partir en videos de... De 10 o 20 minutos. ¿Qué putas es ese sonido? En videos de 10 o 20 minutos. Espero no les moleste. Y si les molesta pues... Pues lo siento mucho porque no... Este... Porque tengo que hacer esto... Tengo que tomar esa medida. Tú vete la chingada pinche Koopa, linkulero. Este... Necesito tomar esa medida, la verdad. Una disculpa ante todo, pero... Esa medida tiene que ser tomada la voz de ya. ¿Qué más? Eh... El video de... Del juego de Game Boy Advance. ¡Ay, cabrón! Quizá quede... Ándale, voy. Quizás siga... Lo sigo teniendo en espera porque... La verdad no... No me animo a jugarlo. ¡No me animo a jugarlo! No me animo a jugarlo porque siento que está muy largo, pero... Pero me puse a pensar... Voy a jugar aquel juego. Un juego que me recomendó un... Bueno, no que me recomendó. Uno chingado. No, no importa, no importa, no importa. Un juego que me pidieron jugar. A ver, tengo que tener 6 llaves. No. 4 llaves. Uno, dos... Tres, cuatro. Muy bien. Ah... ¿Qué? Ah, bueno, ya. X. Eh... Eh... ¡Pfff! ¡Qué fail, cabrón! Y debido a que... Por la complejidad y lo largo, pero por lo ex... Bueno, quizá no lo largo, pero... Por la calidad que demanda... Lo voy a tener que subir a la... ¡Hija de puta madre, corre! Lo voy a tener que subir a la otra página. Muy bien. Al... Vuela, 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 vuela. Un video que le gusta a la gente. Yo no estoy muy a favor de ese juego porque... Se me hace no sé cómo, pero pues debido a que me lo pidió uno y al final de cuentas hay un par o dos pares de cosas que quiero mostrar. Probablemente lo termine jugando. Y se me fue una pinche floja por una... Por un putón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, sí! Este... Ya tengo un video de League of Legends. Este, lo... Me lo pasó en un usuario que me mandó una partida. Muy buena partida, por cierto. Me entretuvo de principio a fin. Este, no... Ojo, 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 ojo. Antes de que me... Antes de cualquier cosa. Este, no lo... No pedí, este... Videos... Bueno, por lo que sea como sea. No pedí videos. Es que me mandan videos para mi entretenimiento. Sino que simplemente quiero hacer una cosa. Ya les dije. Este... De preferencia que pasó aquí. No tengo idea. Este... De preferencia cuando me manden un video. Bueno, les doy un video. Una repetición como quieren. Este... De preferencia mándenme... Este... ¿Cómo se llama? Su... 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 Su puta madre. ¿Su qué? Ah, sí. Su personaje con el... El personaje con el que jugaron. Y este... ¿Y qué más? Y la puntuación que sacaron. Para ir más o menos viendo... Cómo hacer lo que quiero hacer. Por ejemplo... Por ejemplo... El... El... Bueno, es que... Es para... Para darle, no sé, pues... Darle un... Un algo. Porque vi ese video... Eh... Como spoiler. El tipo jugó con... Con Amy... O con Annie... Para los compas. Y Dios mío... La verdad... Dios mío... Qué control tiene ese cabrón. Este... La verdad... Sí, muchos pueden decir... Eh... Annie es de los recomendados. Annie es fácil. No. Annie puede que sea de los recomendados. Pero... Pero no cualquiera. Tiene un control... Sobre Annie. O sea... Eh... Puta madre. Todo por estar hablando. Bueno... Ah... ¿Qué? Eh... Annie... Efectivamente... Es un... Campeón recomendado. Pero... ¿Cómo decirlo? La práctica es al maestro. Y... Él... Él me mostró... Una partida de Annie... Increíble. Fuck. ¿Qué putas? Me mostró una partida increíble. La verdad... Estuvo bien chingona. La verdad... Me gustaría jugar... Con él. No me considero pro. Porque no lo soy. Vaya. Este... Puta madre. He tenido partidas muy buenas. Donde he ganado... No sé... 12 a 3. Creo. Y pero no fue con... Con Twisted Fate. Donde he ganado 12 a 3. Y donde he perdido... Cero. Cero. Cinco y siete. Me parece. O sea... Hay días pues... Donde de plano dicen... No mames. ¿Qué me pasó aquí? Cabrón. Y... Quiero jugar con él. Porque... Tiene un control muy bueno. Pues la verdad es... Puta madre. Es buenísimo el güey. Nomás que no me dijo si juega en... En North o en este... O en este West. De Estados Unidos. Obviamente. Creo que juega en... A juzgar del ping que tenía. Creo que juega en West. Pero bueno. El güey... Me sorprendió mucho la verdad. Porque yo este... Yo tengo una regla. Este... Yo por lo regular este... Como estoy jugando con Twisted Fate ya. Así casi casi es mi personal... Mi personaje principal ya casi. Este... Tengo una regla. Yo siempre mid. Siempre. Si alguien quiere mid. Ok. Se lo dejo. Pero este... Pero yo les digo. Ok. Pues así. Pero no me estén chingando la madre. Después de que... Vaya. Pues de que... Ah. Pinche pendejo. No... ¿Por qué no es tu nega? Si le chingando... Digo. No me interesa... Primero no me interesan las... Este... Los pinches cienzos los que me va a dar alguien. Pero no quiero... Puta madre. Pero no quiero que me estén chingando después porque... Hace ratito... Este... Yo... Estaba teniendo una partida... Este... Y un pin... Ay. Puta madre. Y un... Y un Ezreal... Este... Quería mid a huevo. Yo le dije... No. Deja... Yo quiero mid. No te voy a dar mid. Bueno. De hecho ni me puse a alegar con él. Dije... ¿Quieres mid? Pues orale. Prácticamente. Pero sin palabras. O sea. Cedí. Cedí a su demanda. Quería mid. Le dejé mid. Bueno. Y este... Ay. Dios mío. Ya se me va. Ya se me acabó el tiempo. Ah. Que dura el largo. Para contarles esto. Y el güey este... Le tocó hacer lane contra... Contra quién? Contra... Ah. ¿Qué otro item? No. Ya no puedo. Le tocó hacer lane contra... Contra... Cartus. El... Yo no sé cómo... Cómo pasó. Que ese... Que ese cabrón murió... No sé cuántas veces a manos de Cartus. Dije... Ya déjenme pasar hijos de la chingada. Yo no sé. Yo entiendo. Incluso vaya. Este... Que no... Que no todos son buenos. Pues de nuevo. Pero oye cabrón. Si no puedes. Con una pinche calle. Pide que te la cambien. Eh. Por ejemplo. Yo una vez. Quería... Quería mid. Y... Pfff. Iba a ser save cap. Quería una calle. Y quería... Bueno. Quería mid. Pero me tocó una... En la lane me tocó contra Tristana. Y Tristana es una hija... En manos... En manos correctas. Tristana es una hija de su puta madre en la calle. Te puede tener a raya... A por... A pan y verga. Todo el pinche rato. Pero... Pues bueno. Me tocó... Hacer lane contra... Contra Zerath. Una vez. Y el wey... Le... Este... Le dije... Oye cabrón. Este... Te cambio de lane. Este hijo de su pinche madre. No me deja... No me... No está... No está ni en el farm. Y no me deja farmear el wey. Te lo cambio. Y el wey... Órale pues. Y sí. Terminó bien la... Este la... La partida. En lo que cabe. Y pues... Eh... Yo lo que... Yo lo que digo es eso prácticamente. No todos son buenos. Yo lo sé mejor que nadie. Porque yo no soy bueno. Y este... Oh dios mío. Ay muy bien. Y bueno este... Yo no soy bueno. Y... Ese cabrón... A huevo. A huevo. Quería chingarse a... A cartos. Puta madre. No tengo ningún ítem bueno. Vamos a usar uno de esos. A ver qué pedo. Ah mira muy bien. Este... Este... Ah... Es una combinación esa de... De flor y... ¿Y cómo se llama? Y cola. Muy bien. Me gustó. Ah fuck. Y ese güey... Mmm... No sé cuántas veces murió. La verdad que no murió cinco veces a manos de cartos. Y cartos ni siquiera es agresivo. Vaya... Yo por lo menos... Este... A los pocos cartos que me he enfrentado. Lo único que hacen es este... Es este... Sacar el... Este... El ulti y todo el pinche tiempo. Y ya. Lo hacía y ese... No me lo puedo creer. En la fecha no me lo puedo creer. Y pues bueno... Ese cabrón... Murió varias veces. Y... Les digo que yo estaba en mid. Bueno que yo... Yo quería mid. ¿Por qué? Este... Cuando juegas en mid. Tienes nomás una... Una única regla tienes. No morir. Ah fuck. Otra vez ahorita regreso. Ahora sí. Este... Cuando estás en mid. Tu única regla es... Juega agresivo. Y ya. Tienes que ser agresivo. Punto. Nadie tiene que ser... Más agresivo que tú. Este... Es un juego. Sí. Lo que tú quieras. Pero tienes que ser agresivo. Esto lo estoy haciendo de red. De van a ver por qué. Este... Porque... Si le das... Un... El chance al otro wey. Si quiera de farmear algo. No sirves en la calle. La calle de... El tipo del medio. Es prácticamente el que define la partida. Por lo regular. Y aquí está la llave. ¿Por qué? Porque le detiene el farm a uno. Y lo mantiene a rey a otro. Y lo tiene de nivel bajo. Y una vez jugué contra... Contra quién fue. Ah... Hubo una en especial. Contra un Zerat. Muy agresivo la verdad. Pero yo con... No lo dejaba ser. A pesar de que el tipo era muy agresivo y todo. Yo lo era más. ¿Cómo pueden ser más agresivos? Primero tienen que comprar este... Las posiciones pertinentes. Por ejemplo... Por ejemplo... Bueno, no... No olviden esto. No... Yo no... Yo no sé quién para darles clases. Ok. Ay... Ay pinches real. De su puta madre. Bueno... Por mi parte sería todo. Ya hablé mucho. Ya jugué mucho también. Para YouTube ya jugué mucho. Así que bueno. Yo soy Axel. Visiten la página. Chequen el canal. Chequen los videos. Pásen a sus amigos. Denle un like a Facebook. Denle un like a Facebook pendejo. ¿Sí? Denle un like a Facebook por favor. Espera que así estaba bien dicho. Y... Síganme en Twitter. No sé si ya dije eso. Y bueno... Si quieren... No manden... Ahorita videos de... De League of Legends. Bien... Para que vean lo que pienso hacer. Quizá lo... Lo haga... Hoy en lo... Haga lo que vaya a hacer hoy en la noche. Para subirlo el sábado en la mañana. No sé. Y... Ustedes dicen si les gustó o no. Así que... Yo soy Axel. Nos vemos después. Adiós. ¿Cómo pasó esto? Íbamos 51. Unos 51 luego de 50 minutos de juego casi. ¿Y ganamos? Tenían la pinche partida en la bolsa. ¿Cómo fue eso posible? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo putas gané esa partida?